¿Qué es Cinergy O2? Todo de tipo crónico degenerativo, todos aquellos problemas metabólicos, aquellos problemas en que realmente el desgaste diario de la vida cotidiana hace presa de nuestros pacientes para un proceso de envejecimiento todavía más acelerado. Aún cuando las personas vivan no en ciudades o vivan en un ambiente mucho más depurado, sano y no contaminado, es bastante beneficioso todavía. El Cinergy O2 es un producto que contiene más de 70 minerales, pero contiene uno muy fundamental, que es la sílica. La sílica ha sido un mineral que ha sido bastante estudiado, en el cual podemos determinar muchos beneficios en nuestro metabolismo, sobre todo a nivel oxigenación, a nivel antioxidación. Una vez que nosotros estamos presas y somos víctimas de todos nuestros propios hábitos, que ahora son bastantes perjudiciales, estos hábitos nos han llevado a una crisis de enfermedad a todos niveles de edades. Y a estas edades todavía podemos decir que dramáticamente han alcanzado a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Somos un metabolismo diferente, no hay una persona en este mundo que tenga un metabolismo muy similar. Tenemos años y años consumiendo alimentos embutidos, alimentos enlatados, alimentos empacados, que todo este tipo de conservadores que contienen representan un gran aporte de toxinas para nuestro organismo. En segundo lugar, tenemos un tubo digestivo en el cual la parte del colon es ahora una parte muy dañada por tantos alimentos de esta naturaleza. Hoy en día estamos muy sujetos a una inmensidad de propaganda y de comercialización de productos industrializados. Los alimentos no se escapan de esto. Estos radicales libres también los encontramos en el ambiente, en el humo del cigarrillo, para todas aquellas personas que fuman, y eso también representa un gran daño para nuestra niñez. Nuestro producto Synergy O2 nos da la ventaja de que neutraliza estos radicales libres, convirtiéndolos en una sustancia que es vital para nuestra función celular, como es el oxígeno. La sílica es un mineral que podemos conseguir en la aportación, en el aporte nutritivo, junto con otros minerales. La sílica es un compuesto mineral que nosotros podemos tener dentro de nuestro metabolismo como un gran auxiliar para eliminar todos estos radicales libres, poderlos neutralizar. Y no solo eso, sino que además nos ayuda mucho en el metabolismo de huesos, de músculos, de otras funciones muy elementales, como es la absorción de alimentos y la absorción de nutrientes básicos a nivel de mucosa del colon. Yo puedo utilizar el Synergy O2 como un instrumento de prevención absolutamente confiable, pensando en que mis pacientes van a estar bien protegidos, si los elimino desde un principio con Synergy O2, antes de que se presente cualquier padecimiento o cualquier proceso que ya se manifieste como consecuencia de la aparición de una enfermedad. Yo puedo prever muchas alteraciones, sobre todo a nivel metabólica, a nivel intestinal, a nivel hormonal, y es mucho más importante, a nivel procesos neuronales del cerebro y de todo el sistema nervioso. En ese terreno de la prevención, Synergy O2 es una herramienta muy eficiente, es una herramienta muy eficaz, que a nosotros los médicos nos podríamos estar tranquilos o podríamos estar tranquilos en el sentido de que a todo paciente, independientemente de cuál sea su problema de salud, podemos agregar a nuestra terapéutica el producto Synergy O2, un auxiliar en el tratamiento básico y primario que podamos determinar e indicar para cada uno de nuestros enfermos. Si tenemos información de todos los elementos que nos hacen daño y de todos los elementos que nos pueden aportar un beneficio, nuestra salud será cada día mejor. A partir de que he conocido Synergy O2, siempre estaré recomendando para todos mis pacientes, cualquiera que sea su problema de salud. Este producto me ha sorprendido enormemente, tengo un paciente con cáncer de páncreas y otro paciente con cáncer de próstata. El paciente tiene 82 años, ya había estado desnutrido porque ya no tolera alimentos y es un paciente en el cual también estaba en muy malas condiciones generales y le recomendé que tomara el Synergy durante dos, tres tomas al día, para poderlo oxigenar, porque para mí ya era un recurso a pesar de toda la terapéutica que ya tenía indicada. Lo sorprendente es que a los dos días me dice que el paciente empezó a despertar y a pedir estas gotas porque lo mantenían lúcido. Eso me dio la idea de que el problema era un problema de oxigenación. Eso me dio pie a tomar otro tipo de medidas. Es sorprendente que la respuesta de una persona puede ser en días, puede ser en días, semanas y bueno, entre más tiempo se pueda ingerir este producto, pues el beneficio es todavía desde luego a más largo plazo. El que hace milagros es nuestro organismo cuando se le da el aporte de sustancias adecuadas. Entonces, si tenemos una buena alimentación balanceada, si tenemos una buena hidratación con agua de muy buena calidad y si aportamos lo necesario para que nuestro organismo se encuentre funcionando en óptimas condiciones, nuestro organismo hace milagrosos, efectivamente. Uno de estos productos que podemos y debemos aportar, ahora que lo tenemos en la mano, es sin duda Sinergy O2. Es un trabajo de la ciencia médica, por supuesto. No podemos ni debemos atribuir a casualidades en esfuerzos de científicos que han estado encontrando soluciones a estos problemas de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!